Lo decidimos trasladar porque ya a esta altura éramos uno de los últimos municipios que seguían una escuela. Agradezco, aprovecho para agradecer a Educación, a la Jefatura Distrital, a los directivos de la Escuela Media Nº 3. Ha sido un año, la verdad que muy productivo, trabajando en colaboración. Y le devolvimos el espacio que ya lo están necesitando con esto de que ha vuelto la presidencialidad, gracias a Dios a la educación. Así que nos trasladamos al alojamiento del Polideportivo, ahí nomás a unos metros de la Escuela Media Nº 3. Seguimos trabajando de lunes a lunes, de 9 a 18, con las mismas condiciones que teníamos en el... Un espacio más chico, pero bueno, las mismas condiciones que teníamos en la escuela. Hoy justamente nos llega una resolución respecto de las restricciones de COVID y se basan principalmente en lo exitosa que ha sido esta campaña masiva. Este operativo masivo de vacunación se ha llegado a más del 80% en tanto primera como segunda dosis en casi todos los grupos poblacionales. Además, hay ya 15 millones de refuerzos o cuarta dosis, como dicen, también aplicadas. Así que ha sido tan exitoso que se ve ya desde hace varias semanas una disminución de los casos de COVID y sobre todo de la gravedad o de los fallecimientos. Esto hace que la campaña ahora se vea otro tipo de estrategia para llevar adelante. Está estudiando el Ministerio ver grupos poblacionales específicos como para después seguirla continuando, pero que no tenga que ver ya con esto de masividad. Así que esperamos que tener novedades pronto respecto a seguir con un lugar tan grande abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!